¿Cómo están gamers? Aquí es el 115 de un nuevo gameplay para el canal Yo he estado con el nuevo iPad 8 El juego que traje hace poco tiempo Hace antier Y pues bueno, avancemos con la otra pista Vamos a ver el carro A ver si podemos mejorar Jugar Siguiente Vamos a ver el carro Gente, ¿Compramos otro carro? Voy a guardar primero Seguimos con este carro Inicia la carrera, vamos Vamos los gamers Espero que les guste este video Acuérdense de dejar su like Y compartirlo con sus amigos Para más diversión en este canal Y pues bueno Como un sujeto dijo Que hicimos un saludo Pero ese saludo lo voy a hacer En un rato Bueno, en el siguiente video Que voy a hacer Pero en este no Porque me gusta hacer este video Estamos en Nevada otra vez Esta pista Esta pista ya va a acontecer Vamos Espero que vaya muy bien Vamos 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 Se puede Vamos Se puede Vamos Se puede Vamos Se puede Vamos Seguimos con la carrera 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 Seguimos Seguimos con la carrera Seguimos con la carrera Seguimos con la carrera vamos 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 lo rebasamos gente no te aturbo vamos tengo vamos para acá doblamos no hay tercero a su maquina cuando van a eliminar doblamos doblemos vamos gente no hay que eliminar esos que se creen que son mejor que a vosotros nosotros somos los gamers eliminados eliminados wow que paso que fue que fue un segundo no me lo creo a ver siguiente vamos a ver que paso que no me di cuenta de lo que paso de gamers en serio eliminado no se preocupen pues bueno casi con las 5 a ver si como ven así compro el móvil ya casi con las 5 y vamos en esta estamos en cara a cara a ver siguiente gente compro el móvil ya casi con las 5 y vamos a ver este carro aquí no hay chica gamers porque no hay chica gamers que levante la mano que sea una chica gamers como veis ya estamos a los 10 suscriptores gracias por apoyarme y espero que sigan apoyándome más estamos y se dan y se dan una pista nueva 3 estamos en cara a 2 estamos en cara a cara vamos 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 se creen se creen un gamer hay que la música épica vamos esta música viene épica vamos 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 tú qué te crees nosotros somos gamers nadie no puede ganar toma se creen que es un gamer no nosotros somos gamers y no me he ido a poderlo porque soy un pinche vamos 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 no importa vamos 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 En serio Estamos en segundo Lo rebasó No puedo dejar esto en paz Nosotros somos gamers De una vuelta No puedo dejar que eso pase Vamos 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Camperillo? Vamos Estamos cerca de él Lo veo Vamos 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 Y ganamos No Primero lugar Vamos 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 No se como lo hice No se como lo hice No se como lo hice Quedó épico Estoy bien sudado Estoy sudado Estoy sudado de la camisa No se en cuanto No se como lo hice No se No se como lo hice No se como lo hice Épico Lo compraremos En seguida Después de este juego En online También en ¿Cómo se dice? Y el No, no se me pierde nada Arruine el momento Perdón ¿Cómo que lo arruine? Si lo vamos a hacer en vivo Feo Feo cuando llegue a los 20 Ahí estamos en Tokyo A la última Vale 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 14 12 15 16 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gainer! Espero que de verdad a su máquina... ¿Aquí no se puede? ¡Sí, aquí sí se puede! Ponen el tercero ¡Noooo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dobla! ¡Toma! ¡Voy en el tercero! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! 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 por acá vamos 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 ahí va primero no este es un accidente vamos 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 en tercero gente no convulsiones y vamos a dar vueltas vamos ah por tonto esto me pasa por tonto no y otra vez gente pero ahorita vamos vamos no puedo dejar que se quede con la tuya y por qué te atraviesas agarremos el rojo y ahora si ya me cansaron no 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 se puede no 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 pues bueno gente aquí dejamos este video de hoy le mando un abrazo un saludo y bye bye